¡Bienvenido a Chubesí! ¡Bienvenido a Chubesí! ¡Qué dijo, mejor show! ¡Ay, Jopis! ¡Jopisí! ¡Necesita ese fuerte aplauso! ¡Los escucho! ¡Es un alegría! ¡Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla! ¡Cocolizo! ¡Rojito! ¡Rojito! ¡Cato! ¡Rombutilla! ¡Un chicha! ¡El Rosón! ¡Un equipo deportivo de la Liga Antioqueña de motociclismo! ¡Eva! ¡Frenando y lento! ¡Lento, lento! ¡Haciendo! ¡Willy, Willy! ¡Necesita ese fuerte aplauso porque si no se vio a los muchachos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Que se sienten! ¡Me daño! ¡Willy, Willy! ¡Un escopio, muchacho! ¡Un escopio! ¡Un escopio, muchacho! ¡Así se hace! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Termina dentro! ¡Termina dentro! ¡Viendo dentro! ¡Mira! ¡Entro! ¡Esto es un ento para que lo sepan! ¡Muy bien! ¡Alguien que esquíe por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!